Música Entre sus seguidores o los fieles de la iglesia que usted representa le llaman Madre Eva. ¿Qué significa? ¿Qué contenido tiene eso? Bueno, primero, Raquel, a mí no me siguen. A lo mejor me persiguen, pero no me siguen. Y en todo caso yo sigo, yo sigo en esta labor y sigo aquello en lo que creo y aquello que siento que es la verdad, ¿no? Y también la verdad en la que sé que me encuentro puede ser objeto de persecución, pero no persigo a nadie porque los demás piensen que mi verdad no es, no digo que la verdad de los otros no lo sea, depende de las caras. Pero sí somos un grupo de personas que atravesamos lo que llamamos el camino blanco de la salvación, que es el camino de la luz. Y aceptamos dentro de ese camino, bueno, no es que aceptemos ni neguemos, digamos, lo integramos a todas las personas que quieran participar de él. Independientemente de eso, a mí me ha tocado el rol de ser religiosa y de ser un obispo femenino dentro de la catolicidad, por lo cual la piedra del escándalo, porque no somos ni evangélicos ni romanos, pero sí venimos de la iglesia romana, porque la nuestra es una iglesia escindida, y no solamente escindida, sino que también ha sido una iglesia proscripta por el Papa en su momento, comienzos del siglo pasado. Y nuestro primer obispo terminó en un campo de concentración, sufriendo martirio, porque habían denunciado al anticristo. Para él, el anticristo era Hitler, entonces se hablaba de los tiempos finales y se estaba hablando del apocalipsis, y precisamente por dar testimonio de eso, fue una de las víctimas del holocausto. Murió en Polonia en un campo de concentración. ¿El nombre de él? Sí, San Miguel Kowalski, que es el primer santo mariavita, que era de la antigua iglesia católica de Holanda, él era miembro, era un obispo que creyó en las revelaciones de una monja Clarisa, unas revelaciones del Espíritu Santo a ella, donde pedía una congregación en donde hubiera hombres y mujeres. Entonces fueron a pedirle al Papa que les diera la autorización para crear esa iglesia nueva, y el Papa no se los concedió. ¿Papá en ese momento? Pío. 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 No me acuerdo. Pío 12, ¿no? Exactamente. O sea, ellos llegaron cuando se estaba muriendo, el anterior Papa y estaba subiendo Pío 12. Sí, sí. El masa final al... Sí. Al nazismo. Al nazismo, exactamente. Y bueno, y cuando surgió este Papa, nos excomulgó. Somos excomulgados. O sea, nosotros también sufrimos la represión. Hemos sido reprimidos los mariabitas y somos reprimidos. Pero bueno, hemos tenido la suerte que hubo algún obispo que en el año 53 pasó la sucesión apostólica a otro obispo francés, y este obispo nos pasó la sucesión apostólica a nosotros, estamos en distintas partes del mundo, pero lo cierto es que en el único lugar en donde el mariabitismo se conserva puro, como ha sido en sus orígenes, con esto de que las mujeres pueden asumir el sacerdocio o pueden ser incluso obispos, es solamente en el episcopado de América Latina. Y el arzobispado de América Latina está precisamente encabezado por Monseñor Claudio Paleca, que es el alquimista, que es el único que en un sínodo de obispos se atrevió a decir yo sigo con la Iglesia María Vita, pero con la Iglesia María Vita, con las mujeres con un rol importante, participativo, de igual a igual. Entonces, bueno, se lo tuvieron que dar. Revolucionario. Sí, totalmente. Por eso para nosotros es muy importante... Porque hoy en política y en Uruguay, de los valores, y en Uruguay politizado al 100%, la participación femenina ni con ley. Ni con ley. Ni con ley. O sea que está muy adentrado también en el tema femenino, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, es una Iglesia... O postergado, digamos. Sí, de alguna forma sí. Es una Iglesia femenina en ese sentido, porque fue una mujer quien tuvo las primeras revelaciones. Pero más allá de eso, lo que vemos y lo que es importante es esto de la falta de vocación religiosa, o la falta de continuidad religiosa que se está dando en todas las Iglesias. Cuando nosotros conseguimos el Episcopado femenino, que es uno de los temas importantes, y que es bueno poder aclararlo en este programa, ya que tenemos la posibilidad del espacio, porque muchas personas dicen, ah, esta mujer fue ordenada o consagrada sacerdote y obispo en la misma Iglesia que está su marido, entonces esto, ¿a qué lleva? Y realmente no es así. Ocho obispos de todo el mundo, ocho, votaron para mi consagración episcopal. Y tenemos el acta, por supuesto, de esa consagración, en donde no solamente hubo un arzobispo, que es el arzobispo de Argentina, sino que también hubo un arzobispo de Francia, estuvo el de Polonia, estuvo el de África, y varios obispos más que firmaron esto. Es decir, ocho, ocho firmaron esto, o sea, la participación de la mujer, pero la recluyeron, digamos, la dejaron en ese espacio para América Latina, que era el espacio en donde había un hombre que le daba lugar a la mujer. Curiosamente, ahora en América Latina, la mujer está teniendo una participación política diferente, ¿no? Lo vemos en Chile, lo vemos en Argentina, y esperamos verlo en otros lugares. Así será. ¿En qué se diferencia, digamos, la Iglesia Maravita de la Iglesia? ¿Romana, católica? Bueno, se diferencia en que los sacerdotes se pueden casar, las mujeres pueden ser sacerdotes o pueden ser obispos, se diferencia en que la gente que está separada o que no está casada y tiene hijos puede comulgar, pueden ser bautizados igual, tenemos los mismos sacramentos, respetamos el bautismo que es uno en todas las iglesias católicas, y además también las personas pueden tener una separación, es decir, se hace una desvinculación de la relación anterior o de la unión matrimonial y pueden volver a casarse otra vez por Iglesia. ¿Con los gays? Ningún problema. ¿Se han casado? Tenemos, no, hemos hecho bendiciones especiales porque nosotros para hacer el casamiento lo que se requiere es que la persona primero se case por civil. Lamentablemente lo que se ha conseguido en Argentina es la unión civil, pero no se ha conseguido el casamiento, que para mí el casamiento gay sería la verdadera revolución. Digamos, no es algo a medias, a mitad de camino. Para mí la unión civil es a mitad de camino. O sea, eso es algo que queda bien, pero que en el fondo no es nada, porque cuando se separan, cuando uno de los dos muere, el otro no hereda lo que tenían en común, si lo tenían en común. Es decir, uno no goza como en un matrimonio de los mismos derechos y se debiera gozar de los mismos derechos. De todas maneras, si por mí fuera, o estaría en mis planes, o lo que fuera, yo no tengo ningún conveniente en casar a dos personas que comparten el mismo sexo, porque el amor trasciende la sexualidad. Ahí llegamos al tema casi central, el que mueve el mundo. Sí. El amor. El amor, sí. El amor. 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 ¡Gracias!